La edad, la edad. Por favor. ¿Qué más? Nadie ganó, ¿eh? Nadie de los de abajo ganó. Nadie. Oye, la mano que... Oye, todos los del descenso empataron, ¿eh? Pero son los de abajo. Son los de abajo. ¿Por qué son los de abajo? Pero dijo de la mano, dijo de la torre. La jornada anterior, la máxima en anotaciones, la jornada actual, la más paupérrima en goles. Si no es por León, ¿eh? León metió cuatro los demás, pues teníamos 0-0, 1-0, en fin, una jornada bastante, bastante raquítica, que no quiere decir que fuera malo el espectáculo, ¿eh? No, espérame. No, el de Jaguares Cruz Azul fue malísimo. No, no, fue un partido. Fue un partido, ¿eh? A ver, fue un partido el de Jaguares Cruz Azul. No, fue más divertido que el Clásico, sí. Mal partido el Clásico. ¿Aburrido el de Pumas Veracruz? Ah, no, ese sí. Y el Chiapas Cruz Azul. El segundo tiempo es tuve. El segundo tiempo me jodió. No, el segundo tiempo mejoró mucho. Y además, debió haber ganado Veracruz. O sea, hay una jugada que si le sale el gol a Veracruz, la agarrió, pero no lo tienen que correr de Pumas. O sea, pues, ¿eh? No, Pumas lo intentó. No, Pumas lo intentó. Pero juegos malos el Chiapas Cruz Azul para mí. Pues mira, uno, dos, tres, de trece goles, ¿eh? Ah, no, pero estamos hablando de otros torneos. En invierno 96 jornadas, en invierno 10 goles. El partido de Toluca también estuvo. La jornada, desde que existen torneos cortos, la tercera en menos productividad en la historia, ¿eh? Sí. La tercera con menos productividad en la historia, pues es muy poco. Y si no es por el... Pero ya es esto, la verdad que los goles no evalúan un partido. Entonces, ¿para qué? A ver, exactamente. Porque Abraham es estadístico. Abraham quiere ser el Jorge Salazar. Oye, a ver, ¿qué partido se te hizo espectacular? Sí, exacto. Espectacular. ¿Cuál? ¿Cómo el Manchester City y Manchester City? Oye, espérame. El Real Madrid también. Pero de la jornada, el fútbol. ¿Cómo jugó? El América. No, ya, en serio. ¿El León? Ahí me parece espectacular. ¿Con árbitro o sin árbitro? No. Le dieron gol a Rafa, pero juegan así. O sea, iba a ganar el partido de todas maneras. Pero el equipo, el partido no. Yo sé que tú eres atlista. El equipo. Ahí están echando a León, pero el Atlas no hubo rival. Yo nada más... ¿Cómo no hubo rival? No, ¿cómo no? Sí, hubo rival. Metió a este brasileño de arranque, nada más. En las redes sociales circulan de la ayuda. ¿Qué brasileño de arranque? ¿De qué brasileño de arranque? Maicon. Maicon Leite. En las redes sociales de ayuda. El próximo domingo aquí va a estar Paco Ramírez, auxiliar de Puebla, para que te demuestre que contra Atlas jugaron con línea de cuatro. Lo voy a traer. Próximo domingo aquí está. ¿O no, Alcalá? Fue a contratar a Paco Ramírez. A Paco Ramírez, porque desprestigaste mi carrera periodística. Con eso. Gil, ya me confirmó que viene el próximo domingo. Para que te demuestre que cómo jugó nada más. Gil, tú que me encanta. ¿Puebla? Puebla. A mí me importa. No, tú lo decías ese sábado. Nada más. ¿Sábado? Yo ni vengo los sábados. No, del partido del sábado el domingo pasado.